saludos amigos y amigas bienvenidos a mi casa nuevamente en otro vídeo reto este vídeo reto es traído gracias al oficio del taller de pepe el taller de pepe donde le aprietan las tuercas pero la aflojan los tornillos del taller de pepe frente a la panadería más famosa en el pueblo donde usted vive así que el reto de hoy consiste en el baby food challenge no sabemos qué es el sabor que hay dentro de cada jarrito de esto así que camila y yo vamos a probar uno por uno y tenemos tres oportunidades para ver quién acerta con el sabor de cada uno el que hacerte gana y el que nos perdió así que está lista para este reto lo que vamos con el número uno te estás asustando no te asustes porque lleva como tres meses detrás de mí para que yo haga que no se ve asqueroso que no parece caquita de bebé tiene que huele huele eso huele como punky yo no sé vamos a ver huele es chonky esto no es chonky esto no es chonky ok vamos a ver huele chonky jajaja jajaja pero soy liquid ok zumba zumba vamos a ser chispitito no ningún chispitito no ningún no 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 gajaja ful fúl no ah pues no hay reto no hay reto vamo have spoon ok waaah no no are you ready? 1 1 2 3 13 14 80 20 20 es como un squash, papa, danos un club, porque no, de verdad que no se, no se, la asistente que nos ayude, danos un club, vegetales, vegetales mixtos, sweet potato, zanahoria, perdimos, macarrones con vegetales, jamás, nunca iba a adivinar esta cuestión, nunca la iba a adivinar, no, 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 este huele como un fruit punch, no, este huele como un cornflake, jajajaja Please do it Aaaa ¿Qué harps yo no quiero comer? No pasa. No pasa. Esto es a la miña, estoy Chankida Dale, vamos a hacer esto. Voy a vomitar ohm, no, No va vomitar. Esto es como, yüksele as una peña. wait, vamos a huele huele huele, huele 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 huele, come on, green beans let's try it huele mmmm green beans green beans yeah una de dos, green beans por lo menos sabe huele, no me quejo de ese huele, huele huele, huele huele no es manzana no es manzana si quiere, vamos a ver no quiero más dale no vas a vomitar dale un chin un chin vamos, una, dos y tres apusos apusos es una combinación de fruta tiene manzana y otra cosa manzana con un squash es como un apple sauce es difícil sacarle los sabores manzana con guineo manzana con guineo manzana con uva manzana con manzana con manzana con turkey oh, déjame ver no, no, déjame ver manzana con jamón manzana con ham manzana con turkey manzana con lechorno manzana con chicken manzana con pollo manzana con pollo y como fallos se atreven a el frutas con carne no, 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 no sabía, no, 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 no sabía, no, 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 no y y no 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 no... eclis ha 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 y no se como un cosa normal se como la cabina deäle, pero no como un chicken sí se es lindo mira ahhh, es chonky es chonky, hoja no, no, no quiero comer eso ok, creo que tengo una idea no quiero comer ¿Qué es lo que me gusta? Coge de esas cuestiones blancas que eran cosas. Exactamente. Ok, vamos a probar. Este es como de chicken. Vamos a probarlo. Una, dos y tres. ¿Espagueti? Spaghetti with meat. ¿Espagueti? No. ¿Espagueti? Spaghetti with chicken. Javioli. Spaghetti with turkey. ¿Espagueti? ¿Tiene espagueti? ¿Sí o no? No, pasta. ¿Qué nombre tiene esa pasta? ¿Con qué no? ¿Con qué ya te empiezo? Es de lo que voy a decir. Es de lo que es italiano. Perdimos. Vamos a ver qué. Ah, mira, 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 mira. Ah, lasaña. Oh, meat sauce. Lasaña con meat sauce. Estaba buena. Estaba buena. Un poco. No, dos. Jajaja. Oh, meat. Lasaña. La lasaña no, no. Lasaña. Mira, mira este. Este tiene un colorcito bien extraño. Ah, doy esto. Ah. Ok, el número cinco. Nos vamos con el número cinco. No me gusta. 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 Limpia la cucharita. Huele como fruta. Este tiene que ser bueno. Este tiene que ser bueno porque huele como dulce. Huele como fruta. Uh-huh. Una fruta. A ver. Este es como... Este es chonky. ¿No es chonky? Líquid. Vamos a chonky. Ok. Una dorita. Este tiene guineo. No. Toda la paga. Espera. Manzana. Está too sweet. Too sweet. Sweet potato. Me doy. Ve. Ve. Mango. Pero como es posible que tu sepa. Mango. Dependiendo de usted viva. Mango para usted. Mango para nosotros. Eww. Chonky. Ok. Limpia la cuchara. Y. No. No. A la vez. A la vez. Chin chin. Pero tú con tu chin. Era como yo. Así. Es chin chin. Sí brava. Con un chin completo. No. 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 One, two, three. Papi, no esto. Sweet potato. Pumpkin? De seguro que algo podrido tiene que tener. Pau. Me gané medio punto entonces. ¿Qué? ¿Qué? Pavo con ajo. Turkey, turkey, rice dinner. Pavo con ajo. No, no, no. Para toda la gente fina, pavo con arroz. Ok, vamos con el número siete. Ya casi llegamos. Querozo, querozo, querozo. No, no. No, no, no. Este sí que no. Este está hecho con medias, con medias acicotadas. Este como, este como vomit. Vale como vomit, como el cesto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, half twenty. Vamos. Ok. Voy a... One half six. No. Completo. Vamos. One, two, three. Fruta. Peach. 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 Pero como es posible, es que el olor me... No sabe tan malo, no sabe tan malo. Peach. Pero el olor está... Terrible. Ok. Vamos para la última hora. No debe saber tan malo este. Esto es así, guadito, tienen que ser como fruta nada más. Y todavía no he encontrado mi favorito. Que me imagino que es el favorito también, el de guineo. Ah, no me diga usted que con su bebé... Espérate, déjame contarle esta historia. No me diga usted que cuando usted alimentaba a su bebé con baby food de guineo, usted decía... Ah, una para mi, para el bebé, y una para mi, una para el bebé. ¿Verdad que si usted lo hacía? Porque yo la vi. Porque vamos a probar esto. No me huele. Dale a ver. Bueno, es como... No sé que puede hacer esto. Mira, no hagas trampas. Son valer a cuchara ahí, muchacha. ¡No me seas aqueroso! No ya, no mucho. No ya, no mucho. Ok. Vamos a probar. Voy a hacer chin chin primero, después... ¡Ningún chin chin! Después voy a comer todo. No. Estás haciendo trampa. No es un chin, es completo. Ok, vamos. Uno, dos, tres. No tiene... No es dulce, no tiene sal, es sabrillo. Es un frío. Es un frío. Es un frío. Es un frío. Es un vegetal. Es una fruta. No es una fruta. Es una comida. Un beso. Con razón sabe tan humano. Comida. Es un frío. ¿Cómo? ¿Cómo no se le dice? Oye, acá me. Ajo. Con habichuela. Ajo con pollo. Ajo con chiqui. Arroz con pavo. No. Arroz con jamón. Ajo con pollo. Con paloma. Pollo. Arroz con pollo. ¡Por fin! Chicken and rice I won Dios mío Yo gané Ahora entiendo a los pobres babies Bendito cuando Cuando lloran Los papás lo están alimentando Yo gané Déjame Déjame contarle algo A las cámaras Mami Mírame bien ¿Cómo es posible Que tú me alimentaras Con estas cuestiones Mami Eso es abuso Mami Eso es abuso ¿Sabes? Bueno Saludito a mami Allá en Puerto Rico Así que este video De retoquilogano Yo gané Camil ganó Hasta la próxima Así que nos vemos Bye Y si nos ven Camil y yo Tenemos el uniforme El uniforme De ir a dormir Nuestras pijamas Así que nos vemos Bye 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 Bye